Bueno, muy bien, y es momento de tomar contacto otra vez con el móvil de Arriba Gente, con Magdalena Correa, que va a estar abordando desde el móvil temas judiciales de casos que hemos estado tratando en el pasado en Arriba Gente. Adelante, Magui. Muchas gracias, Dani. Ustedes recordarán aquella tragedia que sucedió en octubre de 2016 en aquella fábrica de fuegos artificiales donde perdieron la vida cuatro jóvenes. Bueno, ayer había una instancia, una audiencia, donde se iba a dar sentencia en un juicio abreviado, algunas irregularidades, según se detectaron por parte del abogado de una de las familias, hablamos de Oscar López Goldaracena, pero para conocer los detalles de por qué efectivamente se suspendió esa audiencia y lo que entienden, no fue un buen accionar por parte de la Fiscalía, principalmente quien además pidió disculpas, le damos la bienvenida para entender un poquito más qué fue lo que sucedió en el día de ayer. Buen día, un saludo a ustedes a la audiencia. Sí, es sumamente extraño lo que ocurrió. Este es un caso por el Código Viejo, Código Procesal Penal Viejo, en el cual se procesó con prisión a los dos acusados por la muerte de los cuatro jóvenes en el incendio de la fábrica de fuegos artificiales. El proceso continuó de acuerdo al Código Viejo. La Fiscalía tenía que acusar, la pena que esperábamos que acusara era de ocho años de penitenciaría como mínimo, porque hay un concurso de delitos, aquí hubo un delito de estrago, se fue en concurrencia con cuatro homicidios. Sin embargo, nos enteramos de sorpresa cuando fuimos convocados a una audiencia por el Código Nuevo. Y cuando concurrimos al juzgado, advertimos que la Fiscalía había llegado a un acuerdo con la defensa de los acusados, por el cual, a cambio de la admisión de determinados hechos, que hechos que por otra parte surgen plenamente probados en el expediente, se reducía el pedido de pena a tres años de penitenciaría, con descuento de lo que ya se estuvo en prisión, lo que implicaba que inmediatamente las personas quedaran en libertad. Pero lo que más nos sorprendió es que no hubo ningún llamado por parte de la Fiscalía a las víctimas, a los abogados, a las víctimas, las familias, lo que quieren en este caso es justicia, que se aplique correctamente la ley y nos íbamos a oponer en el juicio oral del día de ayer a ese acuerdo que llegó la Fiscalía con la defensa y advertida la Fiscalía de estas irregularidades, yo diría éticas, de haber llegado a un acuerdo con los acusados sin consultar el interés de las víctimas, sin consultar si las víctimas aceptaban ese acuerdo y lo que quieren las víctimas es justicia y que se aplique el derecho, que no haya impunidad. En este caso, la Fiscalía resolvió en la audiencia, cuando comienza, suspender la audiencia para reunirse con las víctimas y explicarles los términos del acuerdo que hasta el día de hoy no lo comprendemos, reitero, en un caso donde ya se sustanció durante dos años toda la prueba, donde es absolutamente convincente y fuera de todo margen de duda la responsabilidad de los acusados que se haya llegado a un acuerdo para reducir la pena a cambio de qué, de reconocer hechos, hechos que por otra parte surgen probados con la prueba que ya está en el expediente. Además para reducir la pena tiene que haber un mínimo, ¿no? Bueno, ese es el punto, si se quiere, yo no quería entrar en cuestiones técnicas, pero me parece muy interesante, muy interesante. Miren, para llegar a un juicio oral abreviado, tiene que haber, o poder reducir la pena, tiene que haber, tenemos que partir de delitos cuya pena mínima sea inferior a seis años de penitenciaría. Ustedes estaban pidiendo ocho. Nosotros entendemos que aquí no soporta el acuerdo, el tipo penal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuatro homicidios culpables aplica un artículo especial del Código Penal que establece que está justificada la pena máxima. La pena máxima es de ocho años de penitenciaría. No se puede solicitar una pena menor. Imaginemos que en lugar de cuatro hubieran fallecido como pasó en Cromañón, digo, en la Argentina, más de cien, se juzgaría como un solo caso de homicidio culpable con pluralidad de muertes. ¿Cuál es la pena? La que marca el código. Ocho años de penitenciaría no puede ser inferior a ocho años. Y en este caso, los acuerdos solamente pueden hacerse si la pena es inferior a seis años. Para que la audiencia le quede claro, ¿verdad? Si un delito se castiga con una pena menor a seis años, puede llegarse a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para reducir pena a cambio de una admisión de hechos. Lo que no se aplicaba en este caso. Lo que en este caso nosotros entendemos, y vamos a fundamentar a la audiencia, y se lo vamos a explicar a la fiscal cuando nos diga cuáles fueron los motivos de ese acuerdo, de que ese acuerdo es ilegal. ¿Y qué ocurre? Cuando se presenta ante el juez un acuerdo de este tipo, que se entiende que es ilegal y que las víctimas no están de acuerdo, el juez puede perfectamente desechar el acuerdo y continúa el juicio, que es a lo que aspiramos. ¿Y qué es lo que va a pasar de hora en más? ¿Entonces cuándo se cita una nueva audiencia? ¿Están aguardando? Está fijada fecha de audiencia para mediados del mes de junio, ya está fijada la fecha en el juzgado de Toledo, donde continuará la audiencia. En los hechos el acuerdo ya fue presentado. ¿Puede haber sentencia? Puede haber sentencia, es más, el código establece que en esa audiencia el juez debe dar sentencia. Salvo, como les he señalado, que en este caso particular no haga lugar a ese acuerdo por ilegal y el juicio continuará por el código viejo, porque recordemos que este es un caso que ya se instruyó por el código viejo, ya está la prueba, no hay necesidad de recurrir a un juicio oral, porque ya el proceso prácticamente terminó por el código viejo. Seguimos sin entender la razón de ese acuerdo. La fiscal explicó y por eso admitimos y recibimos su disculpa de que hubo un cambio de fiscalía, que ese acuerdo había sido comenzado a ser tratado por la fiscalía anterior y que el actual fiscal entendía o pensaba que tenía el consentimiento de las víctimas, pero nunca se consultó a las víctimas. Lo cual es cierta incoherencia en el manejo de la línea con la que trabajó en este caso la fiscalía de Toledo. ¿Qué ha pasado en estos más de dos años y medio prácticamente con los responsables de esa fábrica? Están cumpliendo una prisión preventiva, un periodo de esa prisión fue en prisión efectiva, otro periodo están en prisión domiciliaria. Eso es la parte penal. En paralelo hay una causa civil en la cual hemos demandado una indemnización, es un caso completamente independiente, pero en el cual también se está demandando en esa causa la Intendencia Municipal de Canelones, porque existía un expediente administrativo en el cual se había dictaminado la necesidad de clausurar esa fábrica por el peligro y estando los dictámenes técnicos de que debía procederse de esa manera, el expediente se mantuvo suspenso, se mantuvo durmiendo en los estantes de la Intendencia y recién la fábrica se clausuró lamentablemente después de ocurrir el hecho. Entonces entendemos que del punto de vista civil la Intendencia de Canelones es responsable, tan responsable como los dueños de la fábrica. Pero esos son temas independientes. Oscar López Goldaracena, le agradecemos este contacto. Usted está representando además a la familia de una de las víctimas que además tenía un chiquito. Sí, es Sebastián. Dejó un bebé en un año. Fueron cuatro jóvenes, cuatro familias. Cuatro familias. Los padres perdieron a sus hijos aquí, hermanos que perdieron a sus hermanos. Es una tragedia. Es una tragedia que si se respetan las normas, no tiene por qué volver a ocurrir en ningún momento. No tiene que ocurrir. Este tipo de cosas yo digo siempre, no deben pasar. Se debe respetar el derecho. Aquí se estaba realizando una actividad que no era una actividad legal, ¿verdad? Se están reparando fuegos artificiales en un galpón no habilitado para hacer reparaciones. O sea, todos tenemos que respetar las normas, ¿verdad? Muchas gracias. A las órdenes, a ustedes. Compañeros, seguimos con ustedes.